Marzo es el mes del Padre Odorico en San Rafael del Norte, municipio donde en este mes conmemoran las fechas del natalicio y la muerte del religioso de origen italiano, a quien recuerdan por sus múltiples obras sociales y principalmente porque lo consideran un sacerdote extraordinario y santo. La iglesia, en tanto, tiene abierto un proceso de beatificación del siervo de Dios, causa que está en la recta final de la llamada fase diosesana. Fray Damian Muratori es el vicepostulador de la causa de beatificación del Padre Odorico. El tribunal también está en la etapa final, deberá escuchar todavía los miembros de la comisión histórica y el juez delegado, que actualmente es el padre tijerino de Matagalpa, deberá, junto con el obispo, fijar la fecha de la sesión conclusiva del proceso diosesano. La comisión histórica ya concluyó sus averiguaciones y está revisando el informe final que presentará ante el tribunal diosesano para aprobar, con documentos, desde el acta de nacimiento hasta el acta de defunción, la fama de santidad del Padre Odorico. Lo que encontramos en los documentos, sobre todo en las cartas manuscritas del Padre Odorico y en los testimonios extrajudiciales, encontramos la mayor fuente de información sobre el perfil humano espiritual del Padre Odorico. Lastimosamente la carta cubre en un periodo que va de 1916, 53 a 1970, porque después el Padre no suele escribir cartas casi a nadie, sino la carta oficial con las instituciones comerciales. El proceso de beatificación necesario para la eventual canonización avanza con lentitud. Sin embargo, eso no impide que los pobladores de San Rafael del Norte consideren santo al Padre Odorico, incluso atribuyéndole innumerables milagros que, según dicen, faltaría tiempo para contarlos. Si me pongo a contarle al Padre Odorico, mire, no terminamos en todo el resto del Daterre y de la noche. Mucha gente aquí lo han querido como un santo, mejor dicho, que hace milagros. Como dicen que los santos no pueden hacer milagros, pero la gente dice que le han hecho milagros, aún después de muertos. Considerarlo santo, pues, yo pienso que sí, ha hecho varios milagros. Dios actúa mediante esas personas. La intersección de ellos es importante, pues, ante Dios para que Él cumpla algún milagro, alguna sanación. Que Él ya subía por Nicaragua, por la paz de Nicaragua, más que todo eso. Y cosas buenas, mire, milagros también que Él ha hecho. Y a mucha gente viene de otras partes, de Managua, de todas partes, vienen a hacer los milagros aquí del Padre Odorico. Como miraba, solo Dios le daba la visión, porque es un profeta en vida y ahora un gran santo que está para quedarse por siempre en nosotros. El tercer milagro fue en el Tepeyac. Y vinieron aquí a la parroquia a llevarse al Padre Odorico. Él subió. Eh, a ver qué pasa aquí. Si, padre le dice, Pedro Lecimaco Vilche, Monseñor, que en paz descanse. Se me quedó la llave, dice, en el carro. Y tengo que estar urgente en Matagalpa. Eh, no se preocupe por eso. Ya, ya se va a ir. Tres golpes le pegó al carro, abrió. Eh, se puede ir. Cuando el tiempo de la guerra, mire, nos hizo muchos milagros él. ¿Como cuáles? Los milagros, mire, de que pusieran la paz los guerrilleros. Él se afrentó a ellos y puso la paz él, como san franciscano. No olvidemos que en plena guerra fue el único que se atrevió a convocar a los dos ejércitos beligerantes en la comunidad de La Naranja e invitarlo a darse la mano y un abrazo de paz. En plena guerra, que el padre haya tenido esa autoridad moral de convocarlo en una misa, y los dos bandos estaban frente a frente, armados hasta los dientes, y proponerle que se abrazaran, que se trataran como hermano, no como enemigo. Bueno, para mí eso es un milagro. Sin embargo, la iglesia no considera eso como un milagro. Durante el proceso diosesano, la comisión médica examinó un caso en particular, el de Moisés, el niño de Matagalpa, que incluso ha sido representado en una de las pinturas en el interior del Tepeyac. Pero aquí hice una pintura de un niño de Matagalpa que al niño no le garantizaban vida. Y los padres de ellos dicen que encomendaron al niño, al padre Dorico, y el niño está vivo. Bueno, para nosotros es un milagro, pero depende de la comisión de la congregación de los santos, si encontrará los elementos suficientes para considerarlo un milagro. Un hecho seguramente extraordinario. Ahora, los criterios que puede tener Roma, debido a la gran experiencia que tiene la comisión médica, podrá decir que se trata de un fenómeno natural o que no está suficientemente probado la extraordinariedad del hecho. Para la comisión médica de Nicaragua, compuesta de nueve especialistas en distintas materias, se trata de un hecho extraordinario. Nosotros no podemos decir que es un milagro, pero que es un hecho extraordinario. Ellos mismos en unas sesiones declaran que desde el punto de la ciencia no se puede probar lo que sucedió en el niño Moisés desde su etapa prenatal al momento actual, que es un niño de 11 años, el mejor de la clase, el que en la etapa prenatal había sido pronosticado como un niño vegetal hidrocefálico y que solamente le daban cinco días de vida. Por eso le propusieron a la mamá que lo abortara. La mamá, una mujer de gran fe, se opuso rotundamente a esta propuesta que hacían los médicos y tuvo su gran recompensa del señor, que hoy es un niño maravilloso, el primero de la clase. El vice postulador de la causa de beatificación aclara que el solo testimonio de esos eventos extraordinarios resulta insuficiente para que sean calificados oficialmente como milagros. Es decir, en milagro hay miles, pero Roma no acepta los milagros morales. Es decir, que uno era ateo se convierte, eso no es comprobable. Entonces, tenemos que trabajar siempre en el ámbito físico, psíquico, no en el ámbito moral. Entonces, se complica la cosa porque la gente da muchos testimonios de milagros, pero no tiene documentos. Y Roma no trabaja con testimonios, trabaja con documentos. Es decir, usted me puede contar que estaba muerto y resucitó, pero si no me presenta los documentos. Donde los médicos dicen que estaba muerto y después resucitó, su testimonio puede ser interesante, pero no es válido a nivel procesal. Es decir, se trabaja solo con documentos. Y en Nicaragua cuesta encontrar hechos con documentos. ¿Qué es lo que se hace? No, no es válido. No, no es válido. Vamos a ver.